Soy yo solito, soy que pienso, por ejemplo, tranquilo Aparalo, si quiere que no haya salido, vuelo Si más te la diga, perdona, no me creí Dice que desapareció y se fue Pero la realidad se te ha regido Estoy lucido, no me ve Madre la diga, pero no me ve Dice que desapareció y se fue Pero la realidad se te ha regido Estoy lucido, no me ve Dice que desapareció y se fue Pero la realidad se te ha regido ¿Dónde está la gente que no se quiere dormir? Puñete aquí, ¿dónde está la sienta? ¡Dice que se río! ¡Ale, Julio! Suéltala, suéltala, esta se la sabe No, se les trata, cabrón Te vas a soltar para que hagas el show ¿Cómo dice? Esta se la sabe La coche otra no trata o tira Si te suelte se me arraigiera ¿Cómo se espera? Es la pena de que tan siquiera No vas a llegar a la cochera ¡Gracias! Puñete aquí, ¿no? ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!